Hola, soy Mariela San Martín, monitora de teatro del Departamento de Educación y hoy quiero invitarlos a participar de un taller de autocuidado para funcionarios. Los invito a ponerse cómodos. Si pueden quitarse sus zapatos está muy pero muy bien y a estar en un lugar, si es posible, en silencio. Vamos a comenzar a respirar. Inhalamos, exhalamos. Con los ojos cerrados continuamos inhalando y exhalando. Comienzo a relajar cada uno de los músculos de mi cara. Comienzo a relajar mi lengua, comienzo a relajar mis labios, mis ojos y sigo inhalando y exhalando. Ahora me ubico por fuera de mi cuerpo y empiezo a observar mi respiración. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, comienzo a relajar mi cuello, comienzo a relajar mis hombros, comienzo a relajar mis brazos y sigo inhalando y exhalando. Ahora voy a observar cómo es esta respiración. Es lenta, es rápida. Voy a observar cómo entra el aire por mi nariz, cómo se desliza por la garganta, cómo llega a mis pulmones. Continúo la inhalación, la exhalación. Estoy tomando conciencia de mi cuerpo. Sé que el respirar bien ayuda a todos los órganos de mi cuerpo y continúo inhalando y exhalando. Exhalo, el aire llega a mis pulmones. Observo cómo se inflan mis pulmones al inhalar. Exhalo, vuelvo a inhalar. Exhalo. Ahora voy a volver a inhalar, pero voy a abrir mi boca para exhalar. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Me comienzo a dar cuenta que mi aire entra frío y cuando voy a inhalar, a exhalar por la boca, sale más tibio. Inhalo, exhalo. Llevo mis manos a mi pecho. Llevo mis manos a mi pecho y comienzo a sentir cómo se infla mi pecho cada vez que yo respiro. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Y voy sintiendo cómo mi pecho se infla cada vez que yo respiro. Vamos a quedarnos en la misma posición que estamos. Vamos a seguir inhalando y exhalando y vamos a hacer que esta respiración recorra todo mi cuerpo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Ahora vamos a comenzar a hacer movimientos muy pequeños mientras inhalamos y exhalamos con nuestro cuello. Inhalo, exhalo. Inhalo, voy hacia la derecha y exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo suavemente. Y al exhalar voy hacia la izquierda, sigo con mis manos en mi pecho, continúo sintiendo mi respiración, inhalo, exhalo. Y me voy empezando a dar cuenta de lo importante que es poder sentir mi respiración y estar atenta cada día a mi cuerpo. Vamos a girar nuestro cuello suavemente mientras inhalamos y exhalamos alrededor de nuestro cuello. Comenzamos, suavemente llegamos, vamos al otro lado, inhalo, doy vuelta a mi cuello sin dejar de respirar, tomo conciencia de mi cuerpo, conciencia de mi respiración. Ahora vamos a hacer nuestra respiración un poco más fuerte. Fuerte, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Vamos otra vez, inhalo, exhalo. Y vamos a hacer este último ejercicio, vamos a inhalar, vamos a esperar dos tiempos y vamos a exhalar. Inhalo, espero dos tiempos, ojos cerrados, exhalo. Inhalo, espero los dos tiempos y exhalo. Inhalo, espero mis dos tiempos y exhalo. Inhalo, tengo toda la conciencia en mi respiración. Voy a comenzar a mover mis manos, mi cuello muy despacio, girar mi cuello. De a poco voy a comenzar a abrir mis ojos para poder reincorporarme. Movemos nuestra cabeza de un lado hacia el otro. Vamos a realizar nuestra última inhalación y exhalación. Inhalo. Inhalo. Y exhalo. Con esto damos por terminado la actividad del día de hoy y los invitamos a participar de una nueva cápsula próximamente. Inhalo. 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 Inhalo.